Y baila, 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 pon la música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 pon la música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así Me gusta la timidez, me gusta demasiado que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, en vivo y yo besándote Y por la mano agarrándote, y conmigo tú te pones Hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con nadie más Oye, tú me tienes ojo, cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito, no me quedo loco Y te ruego que vuelas, por favor Oye, tú me tienes ojo, cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito, no me quedo loco Y te ruego que vuelas, por favor Así que baila, 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 pon la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 pon la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe No, 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 dime José, tú sabes quién soy Y nadie más canto Ok, thank you very much, guys Thank you very much Ok, guys, I hope you guys enjoyed the lesson Gracias.